Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos haciendo un maquillaje utilizando esta paletita de Colourpop que también se las mostré en el último haul y que también muchas de ustedes sé que querían ver un tutorial con esta paleta. Entonces vamos a ver qué look creamos el día de hoy. Que siento va a quedar un look bastante ideal para este 14 de febrero, para San Valentín. Porque sí, la paleta me da una vibra muy cute, muy romántica por la propuesta de color que tiene de corales, medio rositas. Tiene también algunos neutrales, brillitos, mates, glitters también. Siento que también puede ser una paleta bastante versátil si es que la quieres para uso diario y pues sí me parece muy romántica. Entonces vamos a ver qué look creamos el día de hoy. Así que ¿qué les parece si comenzamos? Bien, voy a iniciar aplicando un primer en mis párpados que me va a ayudar tanto con las sombras como a emparejar el tono del párpado también. Bien, y una vez ya tengo aplicada bien mi prebase, voy a iniciar con este tono de acá que es un tono mate. Este se llama Miro y con una brochita que es para difuminar pero no tan amplia. Me va a ayudar un poco más a depositar color. Voy a empezar a ubicar este tono en todo mi párpado móvil, más o menos como si estuviera haciendo un ahumado. Voy a irme ahora sí con el tono Catch Me que es este tono clarito de acá y con este voy a empezar a difuminar los bordes del tono que acabo de aplicar. Ahí está, en una nada ya está difuminado. Realmente la fórmula de Colourpop siento que es una de las mejores porque las sombras entre sí se integran divino y se difuminan súper súper fácil. Pero bueno, vamos a irnos para darle un poquito más de profundidad a este tono mate que se llama, creo que son iniciales, es ICYMI, no sé qué significa. Pero este lo voy a estar tomando con una brocha de difuminar más en punta y lo voy a concentrar sobre todo en la esquina externa de mi ojo. Y lo voy barriendo suavemente hacia la cuenca. Listo, bello, se ven bellos estos tonos y les digo, el trabajarlos ha sido la cosa más sencilla. Voy a regresar nuevamente al primer tono que se llama Miro. Y voy a empezar a integrar esta tonalidad con la anterior nuevamente retocando en el párpado móvil. Ahí lo tenemos y nuevamente con la brochita que hicimos la transición voy a difuminar los bordes. Ahí está. Lo que quiero hacer ahora es utilizar el tono Side to Side, que por lo que vi en la paleta, esta es de su línea Super Shock Shadow. Lo que quiere decir que no es necesariamente una sombra en polvo, sino es de su línea de sombras en crema. Y vean nada más ahí cómo refleja, es esta sombrita de acá. Entonces esta la voy a estar ubicando en todo mi párpado móvil, encima de la sombra mate que apliqué. Para darle pues sí, un toque más de brillo. Wow. Y vean nada más ahí cómo refleja esta sombra. Sé que les digo, la cámara por las luces y demás no capta tal cual refleja, pero si pudieran ver esta sombra en persona es una belleza. Y pues me gusta el hecho de que esta paleta contenga esta otra fórmula, porque usualmente las Super Shock las veíamos en sombras individuales. Ahí está súper bonito, da un aspecto de párpado mojado, se ve hermoso este tono. Les voy a hacer un swatch súper, súper brilloso. Vean qué bonito refleja la luz, está hermoso este tono. Y les digo, en los párpados se ve increíblemente bonito. Lo que voy a hacer ahora es irme al tono de al lado. Este se llama Garden Date. Y este también lo voy a estar ubicando con el dedo. Esta ya es una sombra brillosa, no es de la Super Shock. De la Super Shock solo esta viene en la paleta. Y este lo voy a estar ubicando al lado de ese tono. Como para probar un poquito más de tonos e integrar un poquito más la mate con la Super Shock. Vean qué bonita sombra. Les digo, las fórmulas de Colourpop definitivamente son de las mejores. Y no hay pierde con estas paletas. Ahí lo tenemos y ve yo. Este tono igual está súper, súper lindo. Este de acá está hermoso. Y la combinación de ambos me encanta cómo se ve en los ojos. Bien, lo que voy a hacer ahora es empezar a retocar los mates. Voy a iniciar con el más oscuro que apliqué en la esquinita. Que se llama ICYMI, algo así. Y este lo voy a estar ubicando nuevamente a toquecitos. Porque sí, donde apliqué la sombra brillosa, pues tapé un poquito este tono. Ahí está. Y para la parte de acá también voy a retocar con el tono Meadow. Con muy poquito producto. No voy a cargar demasiado la brocha. Y ya para finalizar, regreso al tono Catch Me, nuestro tono de transición. Y con ese difumino ya todos los bordes. Lo que voy a hacer ahora es agarrar una brocha biselada como esta. Y quiero crear un delineado bien pegadito a la línea de pestañas por la parte de arriba. Con este tono que es la sombra más oscura de la paleta que se llama Feel Free. Y pues vamos a ver qué tal funciona esta sombra en polvo encima de la Super Shock. Que es pues una sombra húmeda, una sombra en crema. Uh, bastante bien. No sé si llegan a notar que no he tenido ningún problema. Tenía temor que al este tono ser húmedo, ser en crema, la sombra no agarre tanto. Pero sí, ha pigmentado justamente como esperaba. Ahí está. Ahora sí me voy a pasar ya a hacer el resto de mi rostro. Voy a retirar el exceso. No necesariamente porque las sombras hayan tenido caída. Pero sí, al estar aplicando con los dedos y tocar, me he manchado con brillitos aquí y allá. Entonces voy a retirar todo ese exceso. Voy a hacer toda la base del rostro. Se los voy a mostrar este proceso en cámara rápida. Todos los productos que esté utilizando en el rostro son los productos que incluí a mi Project Pan. Que si no lo vieron, también se los enlazaré en pantalla. Y después regresamos para terminar con la parte de abajo de los ojos. Gracias. 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 A lo que van a ir secando las pestañas, voy a irme a la parte de abajo. Voy a iniciar con el tono más oscuro que se llama Feel Free. Y este también lo voy a estar ubicando hasta la mitad como un delineado. Bien pegadito a la línea de agua de pestañas. Después me voy a ir a este tono para continuar el degradado. Con la misma brocha lo aplico. Y voy a difuminar estos dos tonos con el tono Meadow, que es el primero que utilizamos en la parte de arriba. Para este paso voy a estar utilizando una brochita de lápiz. Más o menos hasta ahí. Y para mi lagrimal voy a estar aplicando nuevamente la Super Shock Shadow. Esta es Side to Side. Y la voy a estar ubicando directamente con mi meñique en ambos lagrimales. Vean, tremenda luz que le da al lagrimal esta sombra. Y una vez secas mis pestañitas, ahora sí estaré aplicando máscara de pestañas, tanto en las de arriba como en las de abajo. Y bueno amores, es así como llegamos al final de este video. ¿Y qué les puedo decir que no les haya dicho ya de la marca en general? Esta nuevamente una paleta súper recomendada. Siento que ha sido tan sencillo el crear este maquillaje que literal no te demora ni 10 minutos en hacerlo. Tiene sombras de excelente calidad como todas las que he probado hasta el momento de la marca. Esta paleta me parece una súper súper versátil porque tiene un buen juego de mates. Tiene también metálicos. Tiene esta Super Shock que me encanta que la haya incluido porque realmente le da un giro inesperado a cualquier maquillaje. Ya sea que la lleves sola en todo el párpado móvil o que la quieras aplicar como yo encima de una sombra mate. Siento que es un pop excelente para una paleta que puede ser de muy uso diario. Pero también te puede servir para maquillajes más ahumados, más cargados. Con estos tonos más oscuros y los glitters puedes hacer maquillajes de fiesta, de noche. Siento que realmente es una paleta básica. Pero diferente a las neutrales que hemos visto por el hecho de que tiene estos pops y los tonos corales que hacen que el maquillaje no quede tan neutral. Sino que le da un pop de color. Pero un pop muy sutil, muy suave. Por el precio que Colourpop acá en Bolivia no podríamos decir que es la marca más económica. Pero tampoco siento que esté tan costosa para la calidad de las sombras que tienes. Siento que es una paleta hermosa que vale completamente la pena. Y que puede funcionar también muy bien para principiantes. Si ustedes están en busca de una buena paleta de sombras que sea pigmentada y que sea fácil de trabajar. Esta siento que es ideal. Si quieres hacerte un look muy natural o algo más cargado. Esta paleta te lo ofrece absolutamente todo. Y te ofrece también un muy buen juego de texturas para que puedas hacer variedad en tus maquillajes. Así que espero que este look les haya gustado. Por supuesto voy a estar creando más maquillajes con esta paleta. Pero les digo es súper, súper, súper recomendada a mil. Si tienen la posibilidad de comprarla no se van a arrepentir para nada. Pero bueno chicas como siempre si alguna de ustedes tiene esta paleta déjenme saber también su opinión en la sección de comentarios. Y si les gustó este video como siempre no olviden darle like, suscribirse en el botoncito rojo. Y activar también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.